Llegamos al acampe acá en Cholla y nos sacaron los tanques de agua que teníamos acá, dos tanques de agua se los llevaron, nos robaron los nylon, nos sacaron una carpa de acá, nos robaron una carpa, nos sacaron acá el techo que teníamos acá, teníamos colchones, teníamos colchas, se las llevaron todas, nos robaron, nos dejaron sin nada, y tenemos a la policía acá enfrente que dice que no vio nada, la policía la tenemos acá enfrente y dice que no vio nada, así está nuestro acampe hoy. ¡Gracias!